Música ¿Qué opinas del nuevo plato que está en la mesa? Grande, rato Pacha, luque y media, luque y media Vega, Central, Santiago Puede ensalada, puede zapada, puede la cazuela Peía, luque y media ¿Qué hay que creer? Central, de cocinadería Por la velita Atendido por su personal ¿Qué opinas? Está rico, bueno, bonito, buen acto Y nos atiende a una chica peruana muy sin panes Ahora me despido porque vamos a comer Empídenos Empídenos